Wordpress es la plataforma de blogging más popular del mundo occidental. Grandes medios como Clarín, como Perfil y como innumerables proyectos independientes la han utilizado para lanzar sus medios digitales por dos cosas. Primero, si uno no tiene ningún tipo de conocimiento informático o de programación, la puede utilizar. Pero, segundo, si alguien tiene conocimientos más profundos y más complejos acerca de la materia puede usarlos para desarrollar una plataforma mucho más profesional. Aunque seguro muchos de ustedes conocen Wordpress.com que es esa página donde cualquiera se hace un blog con sus limitaciones pero que más o menos es más armado que un blog común y corrientes también existe Wordpress.org, que es el lugar donde los mismos desarrolladores liberan la plataforma y crean una comunidad desde la cual uno puede tomar el código e instalarlo en su propio servidor y hacer un medio de comunicación casi profesional. De eso se va a tratar el curso que vamos a ver de desarrollo de Wordpress. Vamos a agarrar ese código que nos libera Wordpress.org y lo vamos a tomar y lo vamos a convertir en un medio propio en el cual alumno por alumno va a desarrollar una idea que quiera y va a poder convertirla en un medio de comunicación profesional y funcional. En el transcurso de la clase vamos a ver desde las cosas más básicas como prender la computadora, como abrir el Windows, hasta lo más complejo como formar una estructura de categorías, como instalar un template, como modificar un template como modificar un plugin, como elegir un plugin, como desinfectar un Wordpress, como armar una estructura de seguridad informática todos los pasos necesarios para poder armar un medio de comunicación funcional y profesional. Esto lo vamos a hacer en el transcurso de 12 clases a través de la plataforma de educación online del laboratorio de TED y de Aportea que se ubica acá en la escuela, a través de la modalidad de cursada en línea. Así que sin más, los invito a todos a sumarse a esta experiencia y nos vemos en línea.